¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y como ya vieron en el título de este video, hoy vamos a estar probando juntos el nuevo producto de Yuya. Es este lapicito para cejas. Y estoy súper emocionada de probarlo. Ya hemos probado su línea con Pond. Se los voy a dejar por aquí por si no lo han visto. También hemos probado otros productos de maquillaje de su línea. Y no me quise quedar atrás y apenas salió la publicación. De este delineador, yo fui a la página, lo compré para hacerles esta reseña. Entonces, como pueden ver, yo tengo todo mi maquillaje ya listo, pero me faltan las cejas porque vamos a estar usando este productito de aquí. Pero antes de comenzar, vamos a mandarle un saludo al comentario destacado del día de hoy. Que ya saben que si quieren salir en el próximo video, lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal y tener activada la campanita de notificaciones para así cuando yo suba un nuevo video pueda ser de los primeros en comentar. Y ahora sí, vamos a comenzar. El empaque, la verdad, a mí me gustó muchísimo. No entiendo muy bien qué sea realmente. Les voy a hacer un acercamiento. Pero me gusta que es como todo verde menta. Y aquí tiene dibujitos muy al estilo Yuya, muy al estilo de toda la línea. Ahora, aquí dice que es un delineador retractil y que tiene punta triangular de precisión. Esta punta triangular como que se ha puesto muy de moda. Antes estaba muy de moda el típico pincelito súper delgadito para las cejas, pero ahora ha estado muy, muy fuerte esto del triangulito, como lo hemos visto en el Goof Brow de Benefit y otros, otros productos. Y yo pedí el tono oscuro porque a mí me gustan mis cejas bien oscuras. Aunque después vi en sus historias que ella utiliza el tono medio y quede como, no voy a hacer que esté muy oscuro porque ella igual tiene el cabello oscuro. Y usé el medio, entonces pues no sé. Y el lapicito en sí es este. Y el lapicito en sí, siendo sincera, siento que le pudieron echar un poquito más ganas en cuanto al empaque. Me gusta el color, yo amo el color rosado, ya lo saben. Pero no sé, siento que está algo simple. Siento que le pudieron haber echado más rollo aquí. No sé, a lo mejor cambiar el material, a lo mejor en vez de plástico otra cosa diferente. No sé, algo, algo, pero es este. Me gusta que tiene el spoolie o el cepillito este para peinar las cejas porque es horrible cuando tienes un lápiz para cejas y tienes que agarrar otro producto, otro pincel para poder peinarlas, que siento que es un paso indispensable. Yo no puedo pintarme las cejas sin antes peinármelas, entonces eso me gusta. Y del otro lado tiene el producto en sí, que es este. Vamos a ver realmente de qué tono es. Espero que no esté muy oscuro. La verdad lo estoy haciendo fuerte. No sé si sea que está sequita la parte de arriba porque está muy nuevo, pero así se ven los swatches. Disculpen mis pelitos de la mano. Una que es peluda. A ver, lo voy a hacer otra vez. Estoy un poco preocupada porque la verdad que no está haciendo muy buen swatch y de verdad que le estoy haciendo duro. Lo voy a hacer más duro aún. Y está saliendo grueso porque lo estoy haciendo con la parte plana, pero lo padre de estos en triangular es que puedes usar la puntita nada más y ya haces un trazo más finito como este de aquí. Entonces eso sí es algo bueno porque me gusta tener la opción de la parte gruesa para rellenar áreas más gruesas, más grandes, y la parte finita para hacer pelitos o trazos más pequeños. Pero no me está gustando que la verdad no está pintando mucho. Y de verdad ya le di varias veces. Creí que a lo mejor sería la primera capa nada más. Y eso que este es el oscuro. Les voy a hacer un swatch de algún otro producto que tenga por aquí. Este de aquí es el delineador de Colourpop, que ahí se desenfocó, pero bueno, es este con la misma presión. Este de aquí es uno de NYX. Algo que igual estoy notando ya al hacer los comparativos es que el tono del de Yuya, no sé si alcanzan a ver, que está un poco como más grisáceo, más cenizo, y los otros están más como cafecitos. Pero la verdad no puedo hablar mucho por eso porque igual el tono medio es más cafezoso y este está más cenizo, más grisáceo, porque es para personas con el cabello negro, el cabello pues sin tonalidades cafés. Entonces esa puede ser la razón. Pero bueno, ya basta de swatches y de todo eso. Vamos a realmente probarlo en lo que importa, que son las cejas. Entonces voy a usar la parte del cepillito para peinarlas. Y a mí me gusta empezar con la parte de afuera. Y lo que me gusta hacer es empezar con esta parte de aquí. La verdad que sí estoy aplicando bastante presión porque si no, no pinta. No es de esos delineadores que nada más deslizas un poquito y ya pigmenta súper bien. Pero de que está pintando, sí está pintando. Después relleno toda esta área. Y siempre entre trazos me gusta volver a peinar porque esto hace que ayude mucho a difuminar los trazos. Y después voy con esta parte de aquí. Y me gusta primero trazar una línea en la parte de abajo. Y la llego como hasta por aquí para conectar. Y esto sí lo estoy tratando de hacer con la parte, la puntita más delgada del lápiz. Lo que sí estoy sintiendo es que no desliza muy cremosito. O sea, no es de esos que deslizan como mantequilla. Sí está un poquito como durito y se atora en ciertas partes. Aunque déjenme decirles que a veces, a veces, esos que son muy cremositos son los que luego nada más te haces así y ya se te quita. Entonces, pues, igual y este no se va a quitar. Y ya después aquí me gusta hacer como trazos hacia arriba para simular los pelitos. Ahí ya tengo una ceja lista. La verdad no me desagrada el resultado final. Y vamos con esta, que es mi ceja un poquito más problemática. Empiezo en la parte de arriba exterior. Esta me hacen falta pelitos justo en esa parte. Y déjenme decirles que el color ya en las cejas no se ve mal. Mis cejas son bastante oscuras y no tan cafés. Entonces, después de todo este color sí me quedó bastante bien y no pintó súper, súper oscuro, así negro. Y después en la parte de aquí, que como pueden ver, tengo como huequitos acá. Entonces, esto lo relleno. Y este es un súper tip. O sea, si las ven así, no se nota tanto el hueco, pero si haces así, se ve más. Entonces, a mí me gusta hacer así cuando estoy pintando esta parte para realmente ver en dónde necesito hacer más trazos. El producto, les digo, no corre súper cremosito y de hecho, como que en ciertas partes se hace parchudo. No sé cómo explicarlo. Con parchudo me refiero a que no se ve como la línea súper lisita, pero les voy a decir algo. Como este es un producto para las cejas, realmente no queremos algo súper pulcro y cómo decirles, como algo súper lisito porque no es creíble que sea el cabello. O sea, si tú tienes aquí algo como súper liso, bien acá, o sea, se nota que es ahí luego, luego la sombra o el gel. Y este, al tener trazos tan... Vamos a llamarlos burdos, por así decirlo. Realmente yo me acerco y parece que son pelos. Otra cosa que estoy notando, yo no sé si tenga propiedades de algún tipo, pero las cejas yo me las toco y se sienten como si les hubiera puesto gel. O sea, de verdad están como más planitas y eso no sé en qué consista realmente. Sobre todo en esta parte de aquí, que es donde le doy más fuerte, hace que te las peine y como que se quedan ahí. No sé si se alcanzan a ver, les digo que se ve como parchudito, o sea, no se ve lisito, pero realmente hace que se vea natural. Aquí está la otra. Si viene un puntito raro ahí, es que tengo una espinilla hace días y cualquier maquillaje siempre como que se me acumula ahí feo. Así que este producto te va a gustar si te gustan las cejas un poquito más naturales, más bushy, más... Pero si te gustan las cejas más estilo Instagram, súper perfectas, delineadas, pues este producto no creo que te guste. Yo lo usaré, como les digo, cuando quiero un look más natural, más desenfadado, un poco más despeinado. Y al final de cuentas, si se fijan, el estilo de Yuya es ese, entonces probablemente por eso su producto es así, pero sí hay veces que a mí me gustan las cejas como más lisitas, más perfectas, delineadas, entonces ya usaré otro producto. Y también antes de irme, quería hacer la prueba de tallarme con el dedo para ver si se quita fácilmente. Pues no. Bueno, ahí se está corriendo un poquito, pero de verdad lo estoy haciendo muy fuerte. Se corre un poquitín. Pero en serio lo tienes que hacer muy fuerte. Yo creo que probablemente por eso está como muy... pieso y duro y que sientes que te jala la piel. Este delineador de aquí me costó 185 pesos y ya sé que me van a preguntar dónde lo compré. Yo lo compré en la tienda oficial de Yuya, que es esta de aquí, yuyatiendaoficial.com. De todas formas, igual se las dejo en la descripción. El producto en sí cuesta 185, pero el envío costó 75 pesos, que era el envío express. Yo lo pedí un miércoles y me llegó el lunes. Entonces tardó 5 días contando el fin de semana. Y honestamente yo al principio, cuando empecé a hacer los swatches, y veía que estaban así como medio raros, y el color raro, y no pintaba bien, yo estaba como... No tenía mucha fe después de ver esto, pero ya que lo probé en las cejas, la verdad es que sí me gustó. Ahorita me voy a acercar para que vean mis cejas de cerca. Cuéntame en los comentarios a ti qué te pareció, si te gustó, si la comprarías, o si ya la compraste y a ti te sirvió. No sé, cuéntanos aquí abajito. Y si te gustó el video, no te olvides de dar like, y suscribirte al canal para más videos como este. Y sí, yo los quiero muchísimo, y los veo en el próximo video. Bye. Bye.